Cada año se producen cientos de víctimas en las carreteras españolas. Solamente en lo que llevamos de año han fallecido más de mil personas como consecuencia de los accidentes de tráfico. Como es costumbre, cada tercer domingo de noviembre, en el Día Mundial de Víctimas de Tráfico, diferentes asociaciones se reúnen para recordarlos y demandar más dureza en la legislación que regula estos casos. Cuando un conductor mata a otra persona o la hiere gravemente y ha ingerido o consumido alcohol y drogas va a una velocidad exacerbada, estamos hablando de que es un hecho violento, está infringiendo la norma y no está respetando el derecho a la vida de las personas. Aun con el año por terminar, 2022 ya registra una mayor mortalidad en las carreteras que el 2019, año previo a la COVID. Por eso, las asociaciones, además de querer endurecer la ley, piden una mayor concienciación social.